Antes de comenzar, quiero aclarar que el contenido de este video está directamente sacado del canal de mi amigo Golem, cuyo link estará en la descripción. Ahora sí, comenzamos. Cuando eres un hombre que ha tenido tantas lesiones como he tenido, bueno, te mereces una cerveza. Tengo más lesiones que Evil Knivel y él está acabado y muerto ahora. ¿Pero saben qué? Master Legend no. Realmente no necesito tener muchas armas. Porque tengo poderes espirituales más allá de las personas comunes y mortales. Pero aún así, cargo algunas armas. Esta me la dio Neurozybox. Mi buen amigo Neurozybox. Él me dio esto. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que salir y levantarse por todas las personas hambrientas de Orlando. Por eso fue que comencé el acercamiento del equipo Justicia. Nuestra salida anual de Navidad es la más grande y la mejor del año. No solo para el equipo Justicia, sino para mí personalmente. Lo que ha evolucionado a través de los años es que pasamos de unas cajas a tener un camión lleno de juguetes para los niños y todo lo demás. Y cada año, el día de Navidad, vamos al refugio de la calle Misión que Master Legend conoce. Los repartimos y hacemos felices a muchos niños. Cuando comencé mi primer salida en Navidad, cambió mucho la forma en que veía las cosas. Me hizo darme cuenta de que muchos niños no tienen lo que otros tienen donde pueden recibir un Xbox o algo así. Y para mí cambió las Navidades y para muchos niños les hizo la Navidad. La comunidad en Orlando ya ha comenzado a reconocer que estamos ahí. Master Legend es una celebridad local. Sí, recuerdo eso. Estuvieron regalando muchas cosas. Luego fueron a la coalición. Ustedes fueron ahí y regalaron el resto, ¿no? Nadie más, pero sí, recuerdo eso. Yo estaba desamparado a mi suerte. Eso me ayudó. Siento que al menos hago algo, ¿saben? No quiero sentirme como alguien que está recostado, haciendo nada, sin importarle. Sin importarle nada de lo que pasa. Al menos yo creo que estoy logrando algo. Creo que es genial. Todos se reían de él al principio, pero es un tipo bastante serio. Él llega con hieleras llenas de bocadillos y de todo para todos. Así que creo que es algo muy bueno lo que hace. ¿Saben? La verdad no hay nada importante en este mundo. Ahí es donde las personas siempre se equivocan. Nada es importante en este mundo. Lo que es importante está en el otro mundo.